We just wanna party, party, yeah, yeah This is the remix, remix Se formó Llegando a la fiesta Se formó el party Todo el mundo bailando Se formó el party Se formó, se formó, se formó Llegando a la fiesta Se formó el party Se formó, se formó, se formó Se formó, se formó La fiesta se formó Y los hombres y las mujeres Vamos a bailar teño Desde arriba hasta abajo Vamos a movernos dos La cintura y los hombros Vamos a movernos dos Hey, 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 hey Nay, nay, nay Vamos a movernos dos Hey, 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 hey Ah, ah, ah Nay, 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 nay Y ando al party pa' poner la fiesta Bueno ando buscando una jeva que se mueva como tú Me proponga matrimonio que me aleje del demonio Y cuide mi patrimonio como tú Me convierte en un inconio y que deje testimonio Cuando Ariel llega la fiesta se formó Se formó, se formó Cuando Ariel llega la fiesta se formó Tuélcame la fiesta diga Oh, oh, oh Tuélcame la vida diga Oh, oh Tuélcame la fiesta diga Oh, oh, oh Tuélcame la vida diga Oh, oh, oh Llegando a la fiesta se formó al party Todo el mundo bailando se formó al party Mujeres brincando se formó al party Se formó, se formó, se formó Llegando a la fiesta se formó al party Todo el mundo bailando se formó al party Mujeres brincando se formó al party Se formó, se formó, se formó Cuando yo llego a la fiesta Ay, la fiesta se formó Y los hombres y las mujeres Vamos a bailar teño Desde arriba hasta abajo Vamos a movernos todos La cintura y los hombros Vamos a movernos todos We at the party We really feel the flow I'm dancing really sexy And I know where I gotta go When we arrive at the party The party really blow Hold me closer Don't stop, black smoke Yeah, el party se formó Oh, yeah, rule up with my bro Jag festar med min pappa, chillar on the flow Vi brukar vara hemma, leva lite slow Men när vi kommer in, hör man lackar boss Dom vill, alla vetar mer om oss Dom gillar våra moves of flow Det är så vi lever, father dock song Alla borde festa Det är livet of, vi älskar Innan alla börjar hälsa Vill jag höra, Sverige representar Cuando yo llego a la fiesta Ay, la fiesta se formó Y los hombres y las mujeres Vamos a bailar de dos Desde arriba hasta abajo Vamos a movernos dos La cintura y los hombros Vamos a movernos dos Llegando a la fiesta Se formó el party Se formó, se formó, se formó Llegando a la fiesta Se formó el party Todo el mundo bailando Se formó, se formó, se formó Tuélcame la fiesta No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Se fomo al Pari Se fomo al Pari Se fomo al Pari Level Company Lorena Brai Arien Murillo Black Snow